Hola amigo de youtube como estan? pues espero que bien Aquí TutosFaster Con un nuevo video de nuestra serie de Plantas vs Zombies Y nos toca el nivel 3 En la pantalla 7 así que vamos a ver que nos espera Este maravilloso juego Como que es Plantas vs Zombies Así que vamos a ver que nos toca hoy Vamos a ver, va a ser un nivel normal Así que ahora viene El nuevo de hielo que sabe que este lo Enfrentamos en el capitulo anterior Y si no has visto el capitulo anterior pues te lo dejaré en la descripción También obtuvimos esta nueva planta Para que vean como es La función de este nuevo Nuevo zombie Ok amigo de youtube estamos viendo que ahora Han implementado el numero de hordas A 3, ya estan 3 hordas Así que tengo que apresurarme A poner la linea de defensa Ya que si no pues La primera horda estaba a punto de venir Así que espero poder retenerla Porque si no va a ser un fail total Perder en un nivel de estos No Vamos a ver como lidio con esto De aquí este Necesito otro girasol Lo vamos a poner aquí El girasol de distracción Ya no se lo han comido Así que vamos a ver Tengo falta la linea de piscina Para poder Tener por lo menos Uno de cada lado de la piscina Defendiendo Así que vamos a ver Así Ya con este Empezamos la primera Horda de zombies Ah no todavía no Falta todavía un par de zombies más Así que vamos a ver Vamos a ver si eso es suficiente Para distraerlo El tiempo que sea necesario Para evitar que llegue hasta la planta Y se la coma Y por atrás viene otro Necesito mas girasoles Vamos a poner Vamos a poner esto Mientras se come esto Así todo un plan Así todo Bien planeado Vamos a ver Vamos Vean la función de la nueva planta Mientras se come la otra planta Se lo va Lo va debilitando Vamos a debilitar esto aquí Vamos a ver Vamos a saltarnos directo Hasta la primera horda Que yo creo que viene Después de matar a este ¿No? Tendría que venir Después de matar a este Si ya es el último que salió Ahí vamos a la primera horda Vamos a ver Vamos a ver Como se defiende Vamos a ver Vienen de todos lados Zampalga Por favor Y ponemos de hielo Aquí Creo que está bien así Vamos a poner esto Aquí Uh viene con balde Y he usado La zampalga Se resuelve simplemente Haciendo esto Nos ha salido Un diamante Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que más Que más Vamos a terminar Suerte Suerte Vamos a ver Ya terminamos La segunda línea De ataque Ahora solo es cuestión De poner las distracciones Que serían estos pinchos Y también Las nueces Vamos a ver Creo que con este Llegamos a la segunda horda No Todavía no faltan Muchos más zombies Así que vamos A adelantar esto Uh viene el de hielo Viene el de hielo Hay que ponerle esto Todavía Bien Pinchamos llanta Y explota Perfecto 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 No hay que dejar Que eso avance ¿Se han comido La nuez entera En serio Poner dos de hielo No lo puse Donde no era Quitamos esta Y ponemos esta nueva Y esta no Esta no está llegando A nada Vamos a ver Así Tengo que poner Doble de hielo Ahora Porque está muy difícil Esta situación A ver Miren Miren dos de agua Ok Pueden ver Que he optado Por poner Una tercera Y cuarta Línea de ataque Así que Esperemos que Que eso sea suficiente Porque me estaban Llegando bastante Rápido A lo que es La línea De defensa También he colocado Varios pinchos De este lado Para evitar El ingreso De máquinas Y vamos a saltar Hasta la última Vamos 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 Esta que va a quedar Demasiado largo Vamos Viene la máquina No 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 Vamos 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 Uy Bien Vamos No Están pasando Por ahí Están pasando Por ahí Hay que poner Esto Fichas Vamos 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 Ya sé que aguanta Ya sé que aguanta Si no ponemos Una nueva Rápido Clic 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 Perfecto Zampalga Por favor Ayúdanos Vamos La última Y tenemos Un árbol de fuego Perfecto Vamos a ver ¿Cuánto es? Plantor Los guisantes Que la sobrevuelan Prenderán Así que amigos Dejaremos esta planta Maravillosa Para el siguiente capítulo Espero que les haya gustado Si quieren ver el capítulo anterior Estarán en una anotación En la parte superior De su video Soy Tutu Es fácil Gracias por haber visto este video Suscribiros al canal Da like Comenta Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!